Muy buenas, estás en GabiTutos. Vamos a ver en este vídeo una review al grano sobre la tarjeta de débito de VividMoney, básicamente un banco online. Tenemos por aquí lo más destacado y nada más entrar en la cuenta, y es que hay un 5% de interés por tu dinero sobre tus fondos en euros. Los intereses además se pagan cada día hábil, por lo tanto los puedes utilizar en forma de interés compuesto, aunque si lo prefieres puedes también retirarlos. En este caso puedes ingresar y retirar dinero al instante en la cuenta de VividMoney, las 24 horas al día, los 7 días a la semana. Este tipo del 5% tienes que tener en cuenta que es válido durante los dos primeros meses, ya que es súper elevado. Entonces después, tras la inscripción al plan, el tipo varía según el plan escogido, ya que las cuentas de VividMoney ya sabes que tienen un precio, pero porque son muy interesantes. Vamos a ver más información. Tenemos por aquí que por un lado tienes la opción de escoger hasta 15 pockets con IVAN distintos para que organizes y ahorres tu dinero. Es decir, ¿qué significa eso? Pues que vas a poder tener diferentes cuentas dentro de VividMoney, cada una con su IVAN. Por ejemplo, uno para uso diario, otro para ahorros, otro para vacaciones. Y así vas a poder organizar tu dinero en varios apartados. También vas a poder pagar al instante a través de transferencias SEPA, digamos, dentro de lo que está la Unión Europea, de forma gratuita, instantánea y sin límites de dinero. Solo tienes que enviarte la cuenta que utilizas para los envíos y a partir de ahí envías a la cuenta bancaria que quieras con el IVAN dentro del espacio económico de euros. Tenemos también aquí que tienes diferentes opciones de tarjeta. Tienes la Metallica normal, tienes la Custom o tienes la virtual. Esta es básicamente lo que es la Metallica normal, diseñarlo un poco a tu manera. El envío se hace en tres días laborales, tienes opciones de muchos colores y diseños diferentes, no ocupa espacio, casi es muy pequeñita. Y además, pues bueno, tiene una gran seguridad, etc. Y es una tarjeta que también permite configurar notificaciones a tiempo real. Tienes también la Custom, que es básicamente, pues bueno, lo que decíamos, estas opciones de personalización y la virtual. Aparte también tienes hasta 4% en tus compras diarias con tarjeta de cashback, ¿vale? Esto lo tienes por aquí. Vamos a ver un poco más para ver de qué trata. Como ves, tienes hasta 4% de cashback y ganar hasta 100 euros al mes con Prime y hasta 20 euros con el plan estándar. Por aquí puedes ver, por ejemplo, algunas plataformas que te dan cashback cuando compras a través de la tarjeta de Vivid, ¿vale? Por ejemplo, plataformas de venta de entradas, etc. Tal y como ves, en este caso, tenemos aquí algunos ejemplos. Este es el cashback que te darían recompensas según el gasto que ha hecho, por ejemplo, cada una de las personas, que también te lo organiza, pues por categorías. Si tienes la versión Premium, puedes llegar a ganar hasta 140 euros al mes. Es un poquito inferior en la versión estándar, pero igualmente está muy bien. Y como puedes ver, hay cashback en todo tipo de tiendas que te pueden sonar y solamente uses. Para abrir una cuenta, simplemente tienes que descargarte Vivid Money y proporcionar tus datos. Verificas tu identidad sin videollamada ni nada de eso y configuras tu cuenta y al instante, pues vas a poder también solicitar la tarjeta y demás. Aquí puedes ver las dos cuentas, digamos. Tenemos la cuenta de 0 euros al mes, que es una cuenta gratuita para clientes ya activos. Y de lo contrario, hay una gestión de cuenta de 3,90 euros al mes. Es decir, el precio actualmente es este, ¿vale? Y después tenemos la de Vivid Prime, que es de 9,90 euros al mes. Como ves, vas a poder dividir mucho mejor lo que es Vivid Prime, pero también vas a poder dividir la estándar. Ambas tienen transferencias EPA instantáneas, acceso a pockets compartidos. Tienes también tarjeta metálica gratis con la Prime. Y pues el efectivo, digamos, con interés fijo actualmente también es de 5% en ambas. El cashback mensual, ahí es donde sube hasta 100 en Prime, en la estándar sería 20. Podemos ver que también puedes acceder a cashback extra con la opción de Prime. Tenemos cuatro categorías, una más en la opción de Prime también. En cuanto a comisiones de trading, que con Vivid puedes también operar en mercados, pues son totalmente gratuitas con la Prime. En las otras es 1,49%. Lo que es la comisión en acciones y ETFs se mantienen en 1 euro y baja a 0,25 en vez de 0,5 en la Prime, ¿vale? Lo que había comentado antes de operaciones gratuitas y limitadas aplicaba a criptos, ¿vale? El 1,49% con el importe mínimo de 0,79 aplica a comisión de trading con cripto, ¿vale? Para lo que es acciones y ETFs se mantiene 1 euro y 1 euro, pero baja un poco aquí lo que es el cambio, por cambio de visa de 0,5 a 0,25 en Vivid Prime. Además también hay otras comisiones que bajan un poquito más a la mitad con Vivid Prime. Así que, bueno, básicamente un poco de menos comisiones en sitios de apartados de trading, alguna opción extra más de cashback, pero la propia estándar está bastante completa e interesante. Como ves, el 5%, sobre todo, ya sabes que se mantiene al principio. Luego va a depender de la cuenta que escojas un porcentaje u otro. Así que espero que te haya gustado y servido ese vídeo. Este es un poco el funcionamiento de la tarjeta de Vivid Money. Tienes más vídeos en descripción y por el canal. Y hasta otra vez.